Sí, sí, esos teléfonos, ahí, ahí estamos, muy bien, pues en nada apagamos las luces y empieza el espectáculo. Otra vez. ¡Gracias! 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 ¿El chico con el rola de Javier, qué tal? ¿Podrías hablar con él? La verdad es que no, pero a ver, tampoco creo que fuese ni en serio. No sé. Bueno, se me vio con él ya, ahora. ¡Ya! ¡Ay, tía! Hay un mensaje nuevo. ¡Es de él! Dice que va a estar en la pista de Lola alrededor y... Y... no sé si no nada. ¿Pero conoce a Lola? Claro, es lo que digo yo, ¿no? No sé, parece ser que sí. Y... bueno... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No sé, ya, ya, ya. ¡Ay, yo no! Y a ver, como si yo no va a estar, ¿eh? ¡Pero! ¿Qué le digo? ¡Pero! 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 Hola. Hola. ¿Y bien? ¿Tú? Bien. Tenía muchas ganas de tarde. Y eso que solo ha pasado una hora. ¿En serio? Sí. Y aunque no me haya llegado a la ventana, ¿eh? Ah, no, no me di cuenta. No me di cuenta. Bueno, y contamos por ti, ¿eh? Sí, contamos. La verdad es que no he tenido buenas experiencias. No me di cuenta. 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 Gracias. 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 ¿Y eso? No sé, es que tengo una cabeza en un lugar. Vale. Gracias. Bueno, noches, queridos telespectadores, bienvenidos una semana más a la voz del portavoz. El programa de debate, de análisis socioeconómico y político de la actualidad de nuestro país. En esta ocasión nos acompaña el líder de la emergente formación política Vox, don Javier Riega. ¿Me he venido, don Javier? Bien, sin más dilación, comencemos con la entrevista. Bueno, como lo voy a hacer de otra manera, el tema de la curiosa actualidad, el dulce, es la independencia catalana. Don Javier, vale, no olvido, Vox. Por favor, no Javier. Sí, sí, me preocupa. Mira, totalmente ridículo. Paña, paña y ya. O sea, nos decimos, asunto de qué, en que vienen los catalans estos a robarnos las narices. Un día el turdemón este, levanta con el pilquero y dice que quiere interpretar esas notas. Mira, un chico, que esto no es como esa lección de un grupo de WhatsApp, que cuesta mucho más, hombre. Sí, claro, entiendo. Bueno, cambio de clima, estamos inmersos en una crisis económica importante. Es que eso es la auténtica tontería. O sea, nada me paga a inmigrantes, ni a niños, ni a mujeres que hacen todo por sacar dinero del Estado y sin dar para el amor. O sea, lo que la gente pretende es no trabajar y ganarse una vida sin hacer nada. O sea, lo que no es nada. Sí, me tiene usted mucha rante. Cambiamos de tema, o sí, colateralmente a este mismo, la crisis de los recogrados. Un drama de nuestras fronteras, especialmente en el mar de internaño. ¿Cómo podemos poner freno a este drama? Nada, acabando en su país, ya te va a pasar algo. España, ¿eh? Para los españoles. No queremos más sentencia que venga a quitaros los puentes de trabajo y a quitaros a nuestras mujeres. Vamos a estar por eso. Yo soy un sí, yo soy un técnico de vista. Vamos a tocar otro tema, es que nos lo suelte, la libertad sexual. Se están dando agresiones homófobas en distintas partes de nuestra geografía. ¿Cómo se puede frenar ahora estos casos? ¿Frenar el qué? Pero si todo el mundo sabe que los mariquitas son una dimensión de Telecinco. ¿Cómo nos extrañan que les peguen? Si salen a la calle con esas pintas y luego van comportándose como lo que son, mariquitas. Es que, de verdad, como para no afurrarles. Es que, qué vergüenza que nuestros hijos vayan por la calle y vengan a ir así. ¿Chao? ¿Usted es lo menos mal? ¿Qué me lo parece? Y seguimos con la siguiente pregunta. Mañana es el 8 de marzo. Bien. Es obligatorio preguntarme, ¿qué son los planes que tiene Vox respecto a la violencia? A ver, a ver, que las familias cristianas, de verdad, están en todos los lados. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo no nos van a agredir si a la misma oportunidad que tienen salen a la calle entero? Salen a manantastarse. Don Javier, salen a luchar por sus derechos. Vamos a ver, bueno. Que salen, que salen a enseñar las tetas. Luego, las mujeres, ¿desde cuándo pueden estar solas de fiesta a las horas que salen y cómo van vestidas? Deberían de estar en casa cuidando de sus hijos, padres y maridos. Y dejarse de derechos ni de otros. Se están dando casos de violaciones, de asesinatos por razón sexual. Pero eso no es nada, o sea, ¿desde cuándo se considera maltrato que un hombre se imponga y mande como cabeza de familia? O sea, es que las mujeres y gran parte de la sociedad, de verdad, que lo quieren todo sin darme para nada. Muy bien, me comunican que tenemos que irnos a la felicidad, después le ayudamos. ¡Bien! Madre mía, lo que hay que escuchar hoy en día en la televisión. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en día en la televisión? No solo decirlas, sino pensarlas. Quince grandes, que a usted no se va a decir hoy en la mente con esta mentalidad, por Dios. No lo se ve, pero no se va a decir hoy en lead en la televisión. No, no me voy a decir hoy en día. Gracias. 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 ¿Pero qué estás haciendo? Sabes que le van a ir al pora. De ההvino, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo quieres? Claro que sí, sí. Casi, perfecto. Casi. ¿Dónde se hagas caso? Todo eso ha hecho. Exacto. Después de todo lo que quiere va a estar mejor con ella. Ver, ayad. Sigues como a los momentos. A ver, a ella te la voy con tu cuenta de desesperidad. No podes decir que así de haces con ella. ¡Gracias! 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 Pero, venga, si es lo mejor, lo hace todo más interesante, ¿no? Ay, yo te de verdad, no sé. Venga, hazlo por mí. Se supone que me quieres, ¿no? Bueno, vale, pero solo esta vez, ¿eh? Bueno, vale, 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 vale. Bueno, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No seas pesada. Además, solo fue anoche. No voy a dejar más. Ya, que no sea pesada. Eres un egoísta. Eso es lo que es. Ya estás saliendo de la víctima como siempre. Sabes que te quiero más que nada de tu voz, ¿eh? ¿Y qué? No te creo. Me utilizas a tu antojo y es que no soy ningún juguete. Me estoy enfadando y esto no va a pagar bien. Ya no te tengo miedo. No vuelvas a hablarme así. ¿Entiendes? ¿Quién me crees que eres? No eres nadie sin mí. Nadie te quiere. No vales para nada. Si vienes a la víctima que no me quieres, diré. Porque no te soporto más. Siempre llorando por todo para hacerte la víctima. Déjame una vez en paz. Espérate. Es una vez en paz. No vas a llegarme así. No vas a llegarme así. No vas a más. No ves en paz. No vean. Seis tú vienes a la víctima que no te creo. No se sientas a la víctima que no me lo encuentro yo. No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 mamá, ya lo dejaba. Ya, ya, ya sé que tenía que haberlo llevado mucho, pero... Podría venir a casa. Estoy bastante nerviosa porque es que no será lo que es capaz de ver el camino. Estoy muy nervioso la última vez y te voy a... ¡Gracias! 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 Carmen, 39 años, muerte. Muere apuñalada por su marido, dejando a sus tres hijos sin un padre. Se sacan los incendios en la Junta de Andalucía, existen 50 millones de euros para acabar con la violencia del género. Casos como el de Carmen, de 43 años que vivía en un pueblo de Granada, bueno, murió porque mi marido da estos dos disparos en la cabeza, a la puerta de mi cuerpo. Se lo cuento yo porque ya no puede. Diana, 18 años, raptada, violada y asesinada por su agresor. Durante la madrugada del 22 de agosto de 2016. Te cuento yo porque ya no puede. María, 33 años, de Alicante. Va asesinada por mi novio, Arturo. Después, a mi ser... ...tribuido. Lo contigo yo porque ya no puede. Arturo, 18 años. Escove que asesinada por mi novio. Tu mi novio, tu mi novio, tu mi novio. Tantisca, 41 años. Original de Guatemala, pero residente en España desde hace 4 años. Fue escamblada por su novio. Lo contigo yo porque ya no puede. El día 3 de enero en Cantabria, pedagógica fue asesinada por su novio, convirtiéndose así en la primera víctima de violencia de género de este año. Lo contigo yo porque ya no puede. Políticas. Políticas. Aplausos. 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 Aplausos.